La Tartracina Buenas noches y bienvenidos a P.E.I. News, las noticias como el P.E. News. Y comenzamos con las noticias. La Tartracina es un colorante artificial que está prohibido tanto en Estados Unidos como en Europa, ya que afecta directamente a la salud, especialmente la salud de los niños, quienes... ¿Hasta cuándo? Cortémosla. Me caliento. ¿Hasta cuándo vamos a tratar de llamar la atención de los niños hacia la comida por colorantes artificiales? Por Dios, la Tartracina es un derivado del alquitrán de huya. Por favor, me caliento. Te la doy. Vámonos a unos comerciales y ya volvemos. Disfruta con Tim y Tom las refrescantes burbujas de Talsitils, la bebida que te acompaña en todo momento. Cuando vas al colegio, para el camping y para capear el calor. No tomes agua, que es lo mejor para la sed y la salud. Toma Talsitils. Cada vez que tomas, quedas con más sed que antes, gracias al azúcar excesiva que le ponemos. Y el sodio, las combinaciones perfectas para la adicción. Y como sabemos que tus papás no tienen la personalidad para imponerse, pídelas a grito pelado nomás. Talsitils de otro planeta. Y ya estamos de vuelta con más P.I. News. La noticia es como el P.I. News. La desigualdad es lo que más ha complicado a los chilenos últimamente. Tenemos un contacto con Karen Goitsch, quien fue a la calle, para saber qué es lo que opina la gente. Veámoslo. Gracias, estudios. Nos encontramos con Eduardo, que está en contra de la desigualdad. Cuéntenos, Eduardo. Yo estoy en contra de la desigualdad. ¿Y por qué? Porque es desigual. ¿Y le gustaría decirle algo al país? Sí, que dijeran no a la desigualdad. Ya, pero ¿qué quiere usted? Igualdad. Ok, adelante, estudios. Y los portonazos dominan el país y nadie los puede controlar. Tenemos un despacho con Miguel Ángel, que está con una persona que sufrió uno hace poco. Miguel Ángel, cuéntanos. Muchas gracias, nos encontramos aquí con la señora Bernardita Rizopatrón, que acaba de sufrir hace unos días atrás un portonazo. Cuéntenos, señorita, o señora Bernardita, perdón. Señora Bernardita, ¿y qué quiere que le cuente? O sea, la verdad esto es terrible. Los delincuentes están totalmente descontrolados. Sí, claro. No se le puede decir ni hacer absolutamente nada. Si le han tomado el país, lo encuentran terrible. Terrible, sí. Y bueno, ¿y qué solución le ve usted a este asunto? Mira, yo lamentablemente no veo otra solución que comprar un auto más barato. Adelante, estudios. Y ahora nos vamos con el comentario de política dado por el señor Huge Dickerson. Huge. Thank you, José César. I'll give it to you. This evening, we will start with the presidential candidates of Chile for 2021. The first candidate, Mayo, he's running for the fourth time. The fourth time. And it's not looking good for him. Fourth time is not a charm. And nobody understands. Why does this guy keep running? We don't get it. And Eduardo Artes. He doesn't even matter. It's okay. Next candidate. Cast, he's like Donald Trump. But instead of wanting to build a wall, he wants to build a ditch so the immigrants can fall in it and die. Horrible thinking for a leader to have of any country. I mean, what the fuck? It's crazy. Nobody understands. And Boric, Boric, excuse me, the next candidate, he's the youngest candidate of them all. And he doesn't even know how to pronounce big numbers. And he loves to climb up trees. So we don't get why he's running for president. He's so young. Enjoy life. Why do you want the stress of the presidency on you? I mean, have some ice cream. Hang out in the park. Do what kids do. You're a kid. You know? Enjoy life. And then the next one is Sitchell. Sitchell was doing great. He was climbing up. Looks like he was going to win. And then, boom, plummeted down. Started losing. Not looking good for him either. Next is Jasna. She's part of DC. Not DC. Batman versus Joker. Even though it's very similar, she's part of a Chilean DC. But either way it goes, neither DC would be great for a presidency. And last but not least, Parisa, if you don't stop hiding in my home country, USA, and get your butt back to Chile, man up, pay those child support bills, and help your baby mother, you better get your butt off of Zoom and just stay out of this race. Nobody wants to see you anyway. Well, that was our news for the evening. Hope you guys enjoyed it and understood my English translation for this. And back to you, Jose Censa. Hugh, Hugh, Hugh. Hugh, Hugh, Hugh. Uh. Ah. Ah. Y eso fue todo por hoy en la edición de Pay News. Las noticias como el P-News. Les deseamos un buen fin de semana y los dejamos con el tiempo. Siento que va a estar caluroso. Buenas noches. Bye. 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 Muy buenas noches y bienvenidos a El Tiempo en Pay News. Comenzamos con la zona norte donde encontraremos cielos totalmente despejados y entretenidísimos viajes astrales. Se los digo yo que vengo llegando de San Pedro de Atacama y con mis amigas nos pegamos un viaje de ayahuasca sensacional. Tanto así que terminamos haciendo una orgía con un grupo de gringos rosados pasados a ala que conocimos en el hotel. Porque si no lo saben, estoy soltera. Y nos vamos con la zona centro donde se han elevado bastante las temperaturas. Tanto así que llegan a los 36 grados en algunas comunas. Mi zona centro está que arde, pero nada que un buen antibiótico no pueda solucionar. Y en la zona sur habrá tímidos chubascos y cielos parcialmente nublados. El clima perfecto para fracturarte el dedo haciendo match en Tinder. Le recordamos que a partir de las 22 horas nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Lo que es yo, me voy a mantar esta estampita de LSD con unas amigas. Luego haremos pitanzas a Gunter y a todos los miembros de su familia. Lo vamos a molestar tanto que tendrá que cambiar su número telefónico. Porque conmigo no, perrito. Buenas noches.